¿Cuántos minutos del partido ha pasado? Lo primero que he visto es que el día ha salido bien, hemos abierto el campo, hemos tenido el control del juego, las primeras ocasiones han sido nuestras, una que sacó al portero a la escuadra, dos o tres centros muy peligrosos, mucho balón parado de fajas que nos hacían para pararnos y en un balón parado nos han hecho un contraataque. Un contraataque que sabíamos cuál era su estilo, era un equipo que replegaba y vivía el contraataque y la primera parte ha hecho dos contraataques, uno nos ha costado un gol y el segundo nos ha costado una extrusión. A partir de ahí te vas al descanso con 1-0, en la primera parte vuelvo a decir que creo que podíamos haber sacado más rendimiento ofensivo, pero no ha sido así, una contra y sales a la segunda parte con un jugador menos y resultado en contra. El equipo ha trabajado muy bien con un jugador menos, hemos neutralizado los contraataques de ellos porque ellos seguían replegados, hemos tenido ocasiones, el portero de ellos ha hecho buen partido, por lo menos se ha tirado mucho más que el nuestro, y hemos conseguido empatar y cuando teníamos el partido empatado, que quedaba en los últimos minutos para ver cómo se desarrollaba, pues ni nos ha dado tiempo a celebrarlo y nos han otro, un balón parado y nos han hecho, claro, ya es demasiado castigo anímico para los jugadores, han sido tres mazazos puntuales, un gol, una expulsión, lo das todo, otro gol, y así es como yo lo he visto. En el descanso te la jugaste quitando a Ruano y a un centrocampista y sacaste más gente de ataque, el equipo dominó más, logró empatar, pero como bien dices, al momento ellos se adelantaron y ya no se pudo hacer más, a pesar que al final se tuvo ocasiones. Sí, se trataba de intentar recomponer el equipo y tener la gente más fresca posible, y hemos intentado mantener los dos delanteros, a pesar de jugar alguno menos, hemos sacado dos delanteros, a Rosmer ya que ya estaba en el campo, hemos metido a Jonathan, nos faltaba un poco de fuerza en el medio campo porque no estaba Ángel y hemos metido ahí a Ale, y luego pues hemos sacado al héroe, para ver si se metía ahí entre líneas y sacamos. La segunda parte, a pesar de jugar alguno menos, hemos tenido el control del juego, hemos tenido las ocasiones y le hemos dado la vuelta al marcador, le hemos empatado, pero vuelvo a decir, ha sido otra jugada puntual que se ha puesto por delante y demasiado premio para el tipo de partido que ha hecho el visitante y demasiado castigo para nosotros en tres situaciones puntuales. ¿El alfano era el rival que esperaba? Sí, sí, sí. Ha sabido leer el partido, ha estado ahí atrás, aunque el portero la saque debajo de los palos o la defensa, y para ellos es normal, y esperó su oportunidad y la ha tenido. Un contraataque que se podía haber neutralizado y el segundo que lo hemos neutralizado, pues el árbitro, pues bueno, si eso es tarjeta, pues a lo mejor la primera entrada que le hacen a Dudy, al tuebo al banquillo con los pies por delante, es lo mismo. Es lo mismo darle así a uno en la cara que meterle los tacos a la rodilla. Igual que la falta que nos han hecho al bordelario al final, es lo mismo, la han hecho igual, un jugador lo echa, otro no. No ha estado mal el árbitro, no ha estado mal, pero demasiado riguroso para el tipo de juego que empleaba el rival.